¿Cómo ven las elecciones en Venezuela? 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 ¿A título personal o a nombre de venezolanos en Medellín? ¿Personalmente? Personalmente, depende del futuro que tenga Venezuela. Yo creo que eso puede cambiar. Yo creo que la visión que yo pueda tener a cinco años puede cambiar. No sé si pueda estar aquí en Medellín o pueda estar otra vez de regreso en Venezuela, que es lo que muchos aspiramos. Pero todo puede cambiar. Claro, o sea, no tengo como un futuro cierto. Yo lo que estoy haciendo, digamos, hoy en día es lo mejor que se puede hacer tanto en la profesión como en la parte social, que es venezolanos en Medellín. Pienso que hemos aprendido muchísimo con esto, nos hemos organizado a nivel mundial y el proyecto de vida para venezolanos en el extranjero, hemos logrado esa participación social. Y yo pienso que de aquí a cinco años, en la parte personal, va a ser de mucha satisfacción. Primero, por haber colaborado con Granito de Arena para el cambio en Venezuela. Segundo, para haber unificado a venezolanos en el extranjero y haber aportado, por lo menos en la parte de Colombia, esa unión, porque los que no se devuelvan van a quedar aquí. Y eso va a permitir que sigan viniendo empresarios, sigan viniendo inversiones extranjeras, sigan viniendo, o sea, me refiero a venezolanos a Colombia. Y ya que les deja uno una plataforma, en el caso de que yo no esté, ya que se creó, queda formado un grupo, ya con asamblea, con presidencia, con tesorería, ya algo estable y algo definido. Entonces pienso yo que estaré muy satisfecho yo en cinco años de la labor que hoy en día se está comenzando en Medellín y a nivel mundial. Quiero darte la posibilidad, César, a que te dirijas a esta Cámara y puedas invitar a todos los venezolanos que están viviendo en Medellín o en Colombia a que puedan ser parte de la corporación que estás liderando. Sí, bueno, de verdad que me alegra mucho por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y ojalá todos los venezolanos residentes en Medellín, en Antioquia o en todos los departamentos que rige o que tenga competencia el Consulado de Medellín se comuniquen conmigo por el correo cpexmedellin.com o por la página en Facebook, el grupo Venezolanos en Medellín. Y que nos contacten, que nos contacten porque precisamente queremos hacer un censo de cuántos venezolanos somos, con cuántos venezolanos contamos. Queremos darles la plataforma para que cada vez sea más fácil al venezolano llegar en este caso a Medellín, saber qué es lo que tiene que hacer, a dónde se tiene que dirigir, problemas, tratárselo de solucionar. Y yo creo que por medio del grupo podemos hacer muchas cosas. Entonces es un planteamiento muy positivo para cualquier venezolano y además que se nos unan, porque podemos comer comida venezolana, tenemos restaurantes venezolanos en Medellín. Contame, hay muchos restaurantes, mucha inversión extranjera, muchos restaurantes extranjeros que son inversionistas venezolanos. Exacto, está, digamos, Locatel. Locatel es una empresa venezolana que vino por medio de venezolanos, que es una franquicia venezolana. Subway, que también es una franquicia americana, está aquí en Medellín precisamente por venezolanos. Hay restaurantes de comida italiana muy conocidos, está Volare, está Blanco, hay restaurantes venezolanos, está el Rincón del Chamo, el Budare venezolano, está Bien y Sabor en Envigado. Hay muchos restaurantes que ya empezaron a darnos ese gusto de la comida venezolana que tanto extrañamos. Y bueno, las costumbres nuestras arriesgadas como las gaitas en diciembre, pues obviamente las seguimos manteniendo, por eso nos reunimos y como les dije en diciembre hicimos la fiesta. Y así pensamos hacerla cada vez mejor esa fiesta. Y definime el verdadero éxito. El éxito yo digo que es perseverancia, constancia, dedicación, sin ningún fin o interés propio personal, sino pensando en los demás y pensando en el bienestar o en lo que mejor haga uno. Si uno va a hacer algo, hacerlo con bastante amor, con bastante dedicación y el éxito viene solo. ¿Lugar preferido para vivir? ¿Lugar preferido para vivir? Me la pone difícil porque Caracas me encanta, pero Medellín me ha fascinado, entonces estoy como entre dos aguas, ¿no? ¿Comida preferida? Comida de mar. ¿Vacaciones en dónde? En algo que tenga que ver con playa. ¿La persona más importante de tu vida? Mis hijos. ¿La más influyente? ¿La más influyente? Yo creo que mi padre y un tío. Quiero decirte César que para mí es un privilegio conocer gente como vos. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y gracias por ser mi amigo. Muchas gracias y cuenta con la amistad siempre. Gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima.